En el hogar y en la ciudad Y en el hogar y en la ciudad Y en el hogar y en la ciudad Y y y y y Y y y Mi corazón, ¿dónde estará? Mi alma, mi alma, la vida ha visto Mi vida, ¿dónde estará? Mi vida, ¿dónde estará? Cuando amé Mi vida, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará?